Era invitada a la noche de mi amor Cuando sentí que mi rosa era para dos Fue tan hermoso el momento que tuve Si tu presencia era un sueño y te acaricies Besaste mi cabello y yo creí Que algo se moriría dentro de mi Se me escapa un suspiro cuando dejé Que de mi cuerpo fueras dueño otra vez Busca tu boca en mis ojos con pasión Oigo el latir de tu pecho con gran ilusión Miro tu rostro y te entrego con verdad Sencillamente un abrazo sin mi castidad Volviste a ser la tuya un estremecín Paramos nuestra noche loca y sin fin La noche se ha marchado mi dicha no La luna fue testigo de nuestro amor Besaste mi cabello y yo creí Que algo se moriría dentro de mi Miro tu rostro y yo creí Que algo se moriría dentro de mi Gracias.